Bueno muchachos, estamos aquí con una nueva video reacción Vamos a reaccionar a una recomendación de el panita Milo J Que yo le pregunté, marico dime tú, que otro cantante a ti te gusta de la nueva Zipa Yo reaccionar, me dijo, marico reacciona a CR Club Y yo dije, ok, vamos a reaccionarlo Entonces vamos a reaccionar a CR Club Fuck Die Entonces, este lo escuché en mi medio medio, ya ni me acuerdo como era Pero entonces vamos a reaccionarlo virgamente Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es lo que hay Si las recomendaciones de Milo J son buenas o no Si más plámbulos, 3, 2, 1 Forgot shit, estamos metidos en la calle Dentro de la de con los flashes Quiero vivir como un farmer Trabajo factura efectiva Mamá jura no va a pararme Mis padres saben lo que digan Más arriba en las caras de un par de ver Estoy con los reales, mi negra de vlog Viviendo la vida no tengo patrón Subiendo a la cima que me han montado Pensando en dinero, no quiero dolor Estoy congelado, rompí la cadena Con el espíritu Estaba matândalo, no se mefionaba Sin cuánto NO sabe No sabe, cómo se queda Tenga, todo De hecho, yo no me placer Que esto Qué eso Que eso Quede ... Ok, vamos a tomar esa pusita que tiene en la canción Mariko está muy decente Mariko, la verdad me gusta demasiado lo que sería el coro FANTASHI Mariko, ese flow está criminal No, Mariko, yo le daría este tema a su respectivo 8 Este es un flow demasiado criminal La autotune ni siquiera le suena tan mal O sea, no molesta, Mariko Es una voz como que FANTASHI De casi viejito, 2016, 2017 Que Mariko, me acaba de gustar, me acaba de encantar Yo creo que lo va a agregar a la playlist mía Porque está bandera brutal Y nada, bro, Milo J, panita Milo Si te puedo decir que tienes unos buenos gustos musicales Y creo que este es amigo tuyo, Mariko Entonces como que, brother, gracias por recomendármelo Y nada, bro, primera vez que escucho ese R-Crap Me gustó, me sorprendió, la verdad Mariko, díganme ustedes qué tal les pareció esta canción Qué tal les pareció esta video reacción Y síganme por Twitch Que estoy justamente streamando esto por allá ¿Qué más? Síganme por Instagram Ya va a llegar a los mil, me faltan 500 seguidores más Y listo, bro Un besito para todos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!